Es la primera vez que recibimos este apoyo. Soy madre soltera. Sacar a tres hijos adelante no es fácil. Estamos contentos por los útiles que nos dieron. Como Adelfa y su hija, muchas familias oaxaqueñas en desventaja seguirán recibiendo apoyos para su educación y su desarrollo. Gobierno del Estado, generando bienestar. Como cada año, miles de fieles católicos se prepararon para iniciar la tradicional visita de Jueves Santo a las siete iglesias de la capital oaxaqueña, misma que rememora el camino que siguió Jesucristo antes de ser enviado a la cruz. Desde temprana hora, todos los altares principales de las iglesias oaxaqueñas fueron cubiertos con vastos mantos morados o negros en señal de recogimiento durante estos días santos. La procesión de los fieles inició después del mediodía con la visita de siete templos católicos en un acto de desagravio y penitencia por la entrega de Jesús a Poncio Pilato, quien finalmente dejó al pueblo hebreo la decisión de llevarlo a la cruz de esta forma, niños, madres, padres y abuelos católicos abarrotaron las calles de la capital oaxaqueña a fin de cumplir con este encargo de su fe. Esta ronda se mantuvo hasta altas horas de la noche tal como sucediera en tiempos de Jesús.